8 cosas que los vendedores de casas por primera vez a menudo se equivocan en el mercado loco de hoy. El mercado de la vivienda es un juego de vendedor candente en este momento, donde las casas pueden desencadenar guerras de oferta y venderse a precios altísimos. El COVID-19 hizo que muchas personas reevaluaran sus necesidades de vivienda, lo que resultó en una mayor demanda de viviendas y una continua falta de inventario. En general, esta es una gran noticia para los vendedores. Sin embargo, con los precios altísimos y las altas expectativas, surge un conjunto completamente nuevo de posibles escollos que podrían hacer tropezar a los vendedores sin experiencia, especialmente si estás vendiendo por primera vez. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, 239-440-4104. Es curiosidad por saber cómo podrías arriesgarte a arruinar algo bueno. Les pedimos a algunos expertos en bienes raíces que identifiquen en qué se equivocan muchos vendedores de casas por primera vez al publicar su casa hoy. Primero, sobreprecio de su propiedad. Solo porque los vendedores dominen ahora, no piensen que mercado al rojo vivo es igual a precio de lista superalto. Una estrategia más inteligente es cotizar por debajo de su objetivo y dejar que el mercado haga su marca. Los vendedores primerizos a menudo creen erróneamente que el precio de lista significa el precio de compra deseado. De hecho, el precio de lista simplemente indica un precio apropiado aproximado y su propósito es generar interés en la propiedad. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, 239-440-4104. Cuanto mayor sea el interés, más probable es que el precio suba a medida que los compradores entusiastas pujen por él. Es más probable que obtenga interés con un precio de venta más bajo. Segundo, escatimar en exhibiciones de casas. En nuestra era, no del todo posterior a la pandemia, algunos propietarios pueden poner en venta su propiedad y luego sentirse asustados por tener extraños deambulando. Sin embargo, para cobrar no puede esperar. Tan pronto como la casa se incluye en la lista, es vital permitir que la vean tanto compradores calificados como sea posible para ayudar a generar demanda. Un vendedor tiene una ventana de tiempo bastante corta para hacer esto de manera efectiva, ya que si la casa se encuentra en el mercado, los compradores pueden asumir que algo anda mal con ella. Llame a Sergio Jaramillo, su regalto es de confianza, 239-440-4104. Si realmente se siente incómodo con las visitas en persona o tiene serios conflictos de programación, los recorridos virtuales pueden diferenciar a los curiosos de las personas verdaderamente interesadas. Luego, una vez que sepa que tiene un posible comprador al que le encanta su listado, puede programarlo para una demostración enmascarada. Tercero, poner en escena los deslices. Con las casas vendiéndose tan rápido, puede pensar que no necesita molestarse con una puesta en escena profesional. Aún así, si desea obtener ese precio de ensueño que ha escuchado, que está al alcance de la mano, podría valer la pena presentar su casa a la perfección, con la ayuda de un homestaging profesional. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, 239-440-4104. En mi experiencia reciente, la puesta en escena puede reducir considerablemente el tiempo de una propiedad en el mercado y tener un aumento del 1% al 5% en el valor ofrecido por los compradores. El mercado actual mantiene ocupados a estos profesionales del diseño de interiores, como si estuvieran completamente reservados con meses de anticipación. Así que planifique con anticipación. Vender su casa Descubra qué opciones de venta están disponibles para su hogar. Ingrese su dirección y responda algunas preguntas para comenzar. Cuarto Ver solo signos de dólar Una gran recompensa es tentadora, pero el dinero no lo es todo. Muchas personas ven el precio como el final de todo, pero un vendedor inteligente considera una variedad de factores para tomar una decisión informada. Por ejemplo, la oferta más alta puede tener un préstamo con una contingencia de tasación, mientras que una oferta algo más baja puede ser en efectivo. Quizás los postores con la oferta más alta necesiten vender su casa primero. Eso podría significar un trato lento o lleno de obstáculos. Es mejor que acepte una oferta un poco más baja. Quinto Aprovechar una oferta inverosímil Adivine qué Los compradores también saben que es un mercado de vendedores, Por lo que algunos pueden hacer ofertas enormes para vencer a la competencia. Ofertas que pueden desmoronarse en el financiamiento o en la evaluación o inspección. En este mercado, no es raro que un comprador presente una oferta por una casa sin verlo. Listo Entonces, si al comprador no le gusta lo que finalmente ve, la oferta puede retirarse y es probable que la propiedad pierda atracción. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza. 2-39-440-4104 La comida para llevar Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, por lo general lo es. Trabaje con su agente de bienes raíces para comprender quién está haciendo una oferta y qué tan serios son, para evitar que su trato se desame. Texto Errores de FSBO Si bien, en venta por el propietario, suena como una ruta directa para obtener ganancias adicionales, eliminar a los corredores es un riesgo. Los vendedores novatos de hoy pueden verse tentados a intentar vender su casa por su cuenta para ahorrar la comisión de la gente, pero hacerlo limita severamente su exposición. Las casas FSBO, después de todo, no se pueden incluir en el servicio de listado múltiple, que es donde la mayoría de los compradores compran casas. Y esta exposición es crucial si desea llegar a una gran audiencia y obtener el mejor precio. Como mínimo, coloque la casa en su MLS, Servicio de Listado Múltiple, local, a través de una agencia de listado de tarifa plana. Seguirás siendo responsable de la comisión al agente del comprador, pero al llegar a más compradores potenciales, es probable que obtengas un precio más alto. Además, en esta era de guerras llena oferta, tener un agente a tu lado es de gran ayuda. Navegar por una ráfaga de ofertas de la mejor y más alta oferta es difícil para un novato. Así que todo ya está listo para vender su casa. Genial. Ahora, ¿cuál es tu próximo movimiento? Evite terminar con un comprador ansioso por un lado y sin lugar a dónde ir por el otro. Puede ser difícil encontrar el nuevo hogar adecuado ahora, así que comience a buscar inmediatamente una vez que su propiedad salga al mercado. Luego, asegúrese de negociar un cierre prolongado o un arrendamiento posterior, o incluso hacer que la venta dependa de la compra de otra casa. Octavo. Asumiendo que este mercado caliente durará. Los vendedores inexpertos pueden rechazar una oferta digna o incluso anticiparse a la lista de su casa, con la esperanza de que los precios sigan subiendo. Si bien el mercado de vendedores puede tardar un tiempo en alcanzar su punto máximo, se espera que las tasas de interés suban este año, lo que podría reducir el grupo de compradores hambrientos. En términos generales, ahora es un buen momento tanto para comprar como para vender, con tasas de interés históricamente bajas que impulsan la actividad. Pero, con las tasas en aumento, anticipo que la velocidad de las transacciones se ralentizará. En general, animo a mis clientes a que no traten de cronometrar el mercado, sino que dejen que sus propias necesidades específicas de vivienda dicten lo que hacen. Llame a Sergio Jaramillo, su rialto es de confianza, 239-440-4104. Llame a Sergio Jaramillo Botero, rialto. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456-017. Oficina 239-541. Oficina 239-541.